¿Qué tal muchachas? Como ven en el título, hoy vamos a reaccionar a unos videitos, pues, o a un video en especial y a un canal que le tengo que echar un ojo. Y antes quería dar algo, Javi, ¿por qué traes gorra? ¿Hay mucho suelo en tu cuarto o qué? No, sino que es que acabo de venir del gimnasio y además no me he cortado el pelo, no me he cortado el pelo en seis meses. Tengo que andar gorra, ¿va? Y eso, disculpen si la cámara la den algo desordenada, tal vez ni la habían visto, pero así es como hago en mi cama yo. Así que, por hoy, les traigo, vamos a reaccionar a un video que justo lo acabo de ver ahorita y es como que, no, yo tengo que reaccionar a esto, pero ya. Y que encima le puedo dar feedback al canal, ¿va? La cosa que esta vez vamos a reaccionar a un canal que me acabo de encontrar, que la verdad que es grande, la verdad, para ser guatemalteco. Sí, es un canal guatemalteco, se llama guatemalteco de corazón. La verdad que no sé ni por qué me apareció, pero yo estaba buscando, yo creo que estaba buscando música, no de Guatemala, sino, no sé ni qué estaba haciendo yo en el teléfono. Pero de repente me apareció este video, fue como que, ¿qué es esto? ¿En qué me estoy metiendo? Entonces, me metí a ver el canal y todo y la verdad que no tiene malas visitas, tiene miles, de hecho tiene uno con trescientas mil visitas y todo. Medio estaba viendo el video que iban a ver y fue como que, a ver, hablando cinematográficamente, la verdad que no está mal, o sea, tiene, o sea, tiene como que bien pensado, tiene un buen enfoque en ese video. No sé, no sé si será así en todos los videos y no sé, la verdad que le veo potencial, no sé quién sea el creador de este canal, pero tal vez lo conozcamos en un rato. No, sin nada, pasemos al video. El video se llama Cazaqueando a la Juana y pasa esto y no lo puedo creer, que es algo, como que algo clickbait, la verdad, y a mí me baiteó mucho. Y, pues, me dio curiosidad, la verdad, y me puse a ver en el canal, a ver, que estoy hablando mucho, pero bueno, me puse a ver en el canal y la mayoría de los títulos son así. Pero bueno, vamos a reaccionar al primer video. Pues, básicamente, para comentarles lo que está diciendo ella la vestimenta, pues, no diría oficial, pero diría, bueno, sí es oficial, que es una vestimenta tradicional. De las personas, que es básicamente tradicional, de las áreas rurales, voy a decir. Que también se pueden ver en la ciudad, claramente, pero es como que más, más difícil de ver. Bueno, y pues, como vemos, por ahora está en la pila. Pues, esta, esta señora. Como ven, como les decía, cinematográficamente hablando, no vamos mal, la verdad, no vamos mal. Yo me he visto como que dos minutos del video, nada más, solo quise ver los dos minutos y de ahí a empezar a reaccionar con ustedes, por eso se llama Reaccionando. Para los que no sepan de Guatemala, este es un escenario típico guatemalteco, típico. Al parecer, al joven le gusta esta dama, esta señora, esta señorita, y pues, la va a buscar, básicamente. Como les dije, lo estamos viendo en un área rural. No sé si es, si el video lo está llevando, tipo, así sería casaquearla, que es como que, para los que no sepan, es como, ojo que aquí viene un momento especial. Luego les cuento. Es que, miren, miren como se queda clavado en el suelo, es lo que me da risa. Es que, te digo, te quedas de una forma diferente a veces, pero no que te quedas así como que si estuvieras muerto para llamar a la ambulancia, y para impresionar a ella. Como les decía, no sé si los dos pertenecen como que a esta área, son de ahí. Estoy viendo ovejas, que no sé en qué parte de Guatemala hay ovejas, corríganme. Si no estoy mal, creo que en Xela, la verdad en Xela. Pero, bueno, la cosa que fue él a tratar de conquistarla, le dijo unas cosas y se fue a meter contra la tierra. Y, pues, como les decía, ella no sé si, pues, normalmente viste eso, no sé si eso va. El huipil, que así se llama. Y, no sé si normalmente lo viste, que solo lo hicieron para este video, que es película, casi película, o sea, se mira bien. Así que, vamos a seguir viendo. Quetzalteca, sí, de Xela. Estoy bien. Estoy bien. Pues, ¿y vos, vos sí? Sí, claro que sí. Es más, hasta me quiero casar contigo. ¿Aceptarías casarte? Sí, ya. ¡Fua! Vamos rápidos, jovencito. La mujer más hermosa de esta tierra. La mujer más bonita de Xela. Gracias. ¿Parezco el hombre ideal o no? Pues sí, la verdad es que sí, sabes que también me gustas. ¿En serio? Pero no quiero que andes con otra mujer si yo me caso contigo. ¿Cómo crees? Si yo me caso contigo, tú vas a ser la mujer perfecta para mí, la única. Ya sabes, me voy a casar con la mujer más hermosa de Xela. ¿Sí? ¿Te casarías conmigo? Sí, me caso contigo. ¿Te ayudo con tu canasta? Gracias. ¿Que no ha terminado? Pensaba que era cierto. ¿Me quieres casar conmigo? ¡Sac, loco, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, ahí estaría el video, el primer video. La verdad, me gustó, me gustó el tema, me gustó cómo lo llevó a este. Me imagino que él será el que hace los videos. No sé si es él o él solo es el actor, o pues será un amigo del que, o el que está grabando es el que lo está haciendo en sí. Pero muy bien, muy bien, me sorprendió mucho. Me reí, la verdad, que cuesta, cuesta, pero me reí. Tal vez porque es el ámbito más guatemalteco y conozco eso, tipo los cumplidos. Hasta yo me la creí. Siempre pasa eso en las películas que yo veo que alguien como que se pone a soñar y de repente pasan unas escenas, ¿verdad? Yo me lo creo y es como que dije yo, ¿cómo va a ser esto de que ya se vaya a casar? Pero luego se recuperó del sueño, le tiró el agua a la señora. Por ahora me está gustando, así que vamos al siguiente video. O sea, miren estos títulos también, o sea, a ver, tenemos... Terminé conquistando a la Jenny, no sé, la encontré bañándose y pasa esto. Muchos van a clicar ahí, o la verdad que no. Por ser campesino enamoro a mi novia y pasa esto. Después de comprar torta fui a ver el baile, la, 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 la. Ah, mira, pues, tiene, tiene varios videos. Aunque creo que los de abajo, sí, 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 a huevos. Lo sabía. Los de abajo no son tan enfocados como los tiene ahora, son más como que cosas de... De Shela y solo... Videos X. Pero donde ya empieza todo... Sí es como que... Al principio subía como que cosas de desfiles, de eventos, de por ahí donde viven, me imagino. Pero luego ya se fue dedicando un poquito más, un poquito más. Vendedor de pan ligando, chica, mira qué pasó. Wow, no me lo imaginé, pasó esto viral, conociendo chicas. Vamos a ver este de tres minutos, que no sé cómo miramos de tiempo, así que vamos a ver este de tres minutos. Y luego estoy viendo ahí tal vez que sea una joyita, que tiene 216 mil visualizaciones. Que no está mal. Que es el de inmigrante, no sé qué. Pero vamos a ir con el de... Por ser campesino, enamoro a mi novia y pasó esto. A ver, vamos a ver. Realización de Empro Guate. Díganme, ¿no mujeres? Que si en esa situación pasa eso, ustedes se asustan y piensan que las van a secuestrar. Yo pienso eso, la verdad. No sé si ella va a pensarlo bien. Hola, Juliana. ¿Estás bien? ¿Te estás mojando? ¿Te puedo atapar? Ya son tantos días que no te miro. Por favor, necesito que me abres. Andrés, no es mala educación lo que te diré. Pero no me importa verte. Usted sabe que estoy casada. Sí, pero con un campesino. Y además, feo, imagínate los hijos que vas a tener. Yo me fijé en su interior. El físico tarde o temprano se acaba. ¿Acepta por lo menos que te llegue a tu casa? No, mi marido se puede enterar o los vecinos pueden inventar otras cosas. Muchísimas gracias, pero prefiero caminar. Otro día será. Pobrecito, hombre. No seas así, mujeres. ¿Qué pasa? Fíjate, amor, que ayer patrón me invitó a su casa a cenar. ¡Es él! Una sorpresa. Te cuento que me van a pagar más. ¡Es el otro señor! Pero no que te habías casado con la otra, pues. Ah, no, 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 es cierto. Muchísimas gracias, como les dije, yo estoy mal. No se haya casado. No se haya casado. Ay, qué alegre, amor. ¿Te recuerdas el kite que vimos en la feria la vez pasada? Y eso quiero compararte. Ay, amor, usted sabe que yo lo amo. Y aunque no me compre nada, yo lo voy a amar y lo seguiré amando cada día más. ¡Oh, aprendan! Yo quiero darte lo mejor. Por eso estoy trabajando duro para vestirte bien bonita. Y pues así como estás, estás linda. Pues sí trabaja bien duro, porque, o sea, a pesar de que lo llevamos siempre por ahí, pero los buenos wepiles, pues, son hechos a mano. No sé diferenciar entre los malos y los buenos, pero los wepiles son caros. Yo creo que costaban como mil quetzales cada uno, ¿no? Algo así. Así que es porque están hechos a mano y la verdad que muy buen trabajo. Y le voy a echar ganas. Ya verás. Ella no te quiere. Ella no vale la pena. Si quieres te consigo una chica en la ciudad. Chicas mejores. Ella es una indígena. No vale la pena, patrón. No lo sé. Solo sé que estoy loco por esa mujer. Y sabes, sé que ella me miente. Que no está casada. Que solo está unida con ese tipo. Un tipo que no le puede comprar ni ropa. Ya te dije. Si ella te está mintiendo, entonces para qué estás necio, patrón. Cállate. Cállate. Respetame, por favor. Soy tu patrón. Cállate. Respeto. Ahí viene ella, patrón. Pues ya no. Suéltame, suéltame. Entiende que te quiero solo para mí. Suéltame, tú no tienes derecho. Suéltame tú. Suéltame. No tienes ningún derecho. Ya te dije. Suéltala. A mi esposa y a mi familia nos respetas, hermano. Mira, campesino. No sos nadie para venirme a decir qué hacer, hermano. Mira, soy campesino, pero tengo honor. Mira, campesino, mira. Dile a tu patrón que no le esté faltando respeto a mi esposa. Yo sé, pero él dice que no quiere. Nosotros estamos en nuestro pueblo. Estamos en nuestro pueblo. Yo sé, yo sé. Mira, campesino. Tú tienes que respetarla. ¿Por qué no te vas con tu mujer y...? Es mi familia, hermano. Si él no lo respeta, pues yo no le tengo miedo ni a su dinero ni a lo que tiene. Yo sé, yo sé. Así, así, a los pencazos. A los pencazos. Yo no te tengo miedo. No vale la pena matarte, campesino. Vete. Soy campesino ahora, pero un día voy a estar encima de tu mujer. ¿Cómo no? Claro que lo puedo mantener. Mira, trabajador y honrado, hermano. Vamos, bonito, ¿sabes? Le faltó lo típico a los pencazos. La verdad que vamos a dar por acabado el video de hoy. La verdad que me sorprendió mucho. Me sorprendió muy gratamente, la verdad. No se han dado cuenta que digo la verdad mucho. La verdad. Pero bueno, la verdad. Así está muy bueno, la verdad. No es que sea el excelente, el mejor canal, pero para descubrir, para que lo haya descubierto y que además que sea guatemalteco, ¿sabes? Que es muy bien. Y lo que me sorprende son las visitas. Que también entiendo por el título, pero no muchos lo consiguen. Y felicidades, la verdad, que lo hizo. Pues espero que lo siga haciendo y que no saquen más risas, porque a mí sí me la sacó con el primer video. Cuando se cayó para atrás, pero bueno. Así que espero que les haya gustado. Avances de avances. Tenemos que pronto les voy a traer un video del que espero y... Espero que sí. Si todo sale bien, vamos a ir a Edimburgo, que es parte de Scotland, de Escocia. Y tal vez grabo algo por ahí, a ver cómo es la ciudad, que no tengo casi que ni idea. Tengo otro video también, metiéndome al mar acá, al océano Atlántico. Va a estar muy frío, yo sé, pero es que también... Y no sé, tengo como que ese sentimiento de hacer algo que no recomiendan, pero me gusta. No es que no lo recomienden, pero es que el mar está reglado. Dicen que está muy frío. Y más ahorita que no nos está haciendo tanto sol. Así que eso vamos a ver. Y sí, de eso. Hoy lo estoy grabando este video día lunes, 3 de junio. Me ha quedado un mes casi, literal. Y también tengo una sorpresa que vamos a ir a un lugar 1 de julio o 2 de julio. Espero que lo vean, tiene algo que ver relacionado con el tenis. Espero oír, la verdad. Y bueno, sí que me ha quedado un mes acá en Cardiff. Se pasó rápido el tiempo, la verdad. Se pasó rápido. Así que, bueno. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver. Like, suscríbanse, compártanlo. Adiós. Gracias.